Hola a todos. Hello everyone. En este video vamos a hablar de los adverbios. We will learn what an adverb is, how to use them, and see lots of examples. Muchos ejemplos. Primero, first, ¿puedes identificar los adverbios en estas frases? Las gallinas, hermosas, comen rápidamente. El gallo, orgulloso, canta entusiasmadamente. El burro, cansado, camina lentamente. That's right. Rápidamente, entusiasmadamente, lentamente. Are all adverbs, adverbios. Let's take a look at the other types of words in these sentences too. Las gallinas, hands. Gallinas is the noun, sustantivo. Hermosas, beautiful. Hermosas is the adjective. Adjetivo. It describes the noun. The hands, las gallinas hermosas. Action. What's the verb? The action. Comen. El verbo. Y rápidamente, es el adverbio. It describes the verb. Los adverbios describen los verbos. They tell us more information about how, when, and where the action is done. How does the rooster crawl? Canta entusiasmadamente. How does the donkey walk? Camina lentamente. Los adverbios describen los verbos. Muchos adverbios en español terminan con mente. Just like lots of adverbios in English end with ly, like rapidly or beautifully. To form one of these adverbs, we can take the feminine form of the adjective and add mente. Rápida. Rápida. Rápida-mente. El tren llega rápidamente. Hermosa. Hermosa-mente. Ella dibuja hermosa-mente. Terrible. Terrible-mente. Yo dibujo terriblemente. Los adverbios en serie. When we have a series of adverbs, that is, more than one adverb in a row, we only say, mente, at the end of the last adverb. Por ejemplo, ella escribe inteligente y profesionalmente. Nosotros bailamos. Nosotros bailamos fabulosa, espectacular y frecuente-mente. Muchos adverbios. Muchos adverbios nos dicen cuando ocurre una acción. Many adverbs tell us when the action takes place. We can call those adverbios de tiempo. We can call those adverbios adverbios de tiempo. Algunos ejemplos comunes. Some common examples. Frecuentemente. Frequently. Nunca. Never. Siempre. Siempre. Always. Yo siempre tomo café por la mañana. Ayer. Yesterday. Ahora. Now. A menudo. Often. Cocino a menudo. A veces. Sometimes. A veces. Salgo a comer en un restaurante. Actualmente. 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 Is another common adverbio de tiempo. And it means currently. Currently. Por ejemplo. Actualmente. Hay muchos avances tecnológicos en el sector de los automóviles eléctricos. Cuidado. Careful. Notice that this does not mean the same as actually in English. Actualmente means currently. Muchos adverbios nos dicen donde ocurre una acción. Where an action takes place. We can call this los adverbios de lugar. Adverbios de lugar. The adverbios of place. Algunos ejemplos comunes son. Afuera. Outside. Me gusta comer afuera cuando hace buen tiempo. Adentro. Inside. Lejos. Far. Far. Tenemos que manejar lejos. We have to drive far. Cerca. Near. Here. 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 Ahí. Ahí means there. Por ejemplo, vamos al café luego. Nos vemos ahí. Nos vemos ahí. See you there. Now that we understand los adverbios, that can help us to understand when to use bien o bueno. And the difference between these two words. Bien o bueno. Bien es un adverbio. Describe acciones. Verbos. Bueno o buena es un adjetivo. It's an adjective. Describe cosas, personas y lugares. Cosas, ella cocina muy bien. Cocina muy bien. La comida es muy buena. La comida es muy buena. Él dibuja muy bien. Dibuja es el verb. Bien es el adverb. El dibujo es muy bueno. The drawing. Dibujo es un noun. Bueno es un adjetivo. Más ejemplos, por favor. Now let's see more examples of very commonly used adverbs. Más adverbios comunes. También y tampoco. Me gustan las flores. A mí también. También. No me gusta bañarme. A mí tampoco. También means also to or also. A mí también. No me gusta bañarme. A mí tampoco. Me neither. Tampoco es negative. Neither. Desafortunadamente y afortunadamente. Desafortunadamente se cayó el pastel. Unfortunately, the cake fell. Afortunadamente, mi tía llegó con otro pastel delicioso. Fortunately, my aunt arrived with another delicious cake. Desafortunadamente means unfortunately. Y afortunadamente means fortunately. Sinceramente. 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 Creo que eres un gran amigo. Sinceramente. Creo que eres un gran amigo. I think you're a great friend. Sinceramente means sincerely. Honestamente. Honestamente. Honestamente no estoy de acuerdo. Honestamente. Honestamente. Honestamente means honestly. Ferozmente. Realmente. Parece que este perro ladra ferozmente. Pero realmente es muy amable. Pero realmente es un perro muy amable. But really. He is a friendly dog. Ferozmente, ferociously, realmente, really, altamente, arduamente. Esta arquitecta está altamente calificada. This architect is highly qualified. Trabajó arduamente en el diseño para el nuevo rascacielos. She worked arduously in the design for the new skyscraper. Altamente, highly, arduamente, arduously. Generalmente, firmo mis cartas con atentamente. Generalmente, I'll sign my letters with atentamente. Generalmente, generally. Atentamente, sincerely. A great way to sign a letter or email. ¿Conoces más adverbios en español? Deja un comentario para practicar más. If you'd like to practice more, or if you have any questions, leave a comment, and we will give you feedback. Gracias y hasta el próximo video. See you in the next video.